Esto es Escaparate, el podcast, con Ángel Cermeño, Ale García y Regina Cordero. Solirradio.com, innovamos la comunicación. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro episodio de Escaparate, el podcast. El día de hoy traje unas invitadas súper padres porque yo quería abordar un tema que yo siento que ahorita es muy crucial, muy necesitado de hablarlo, de educarnos todos porque hay mucha desinformación, mucho desconocimiento acerca del tema. Hay mucho miedo alrededor de este tema también y creo que es algo en el que todos tenemos que estar enterados porque todos tenemos que ser parte. El día de hoy el podcast va a tratar acerca del feminismo, de este gran movimiento que gracias a Dios más y más mujeres nos sumamos día a día. Y pues para eso traje a estas amixes que son parte de colectivas cada una diferentes. Nos acompaña Laura Esquivel. Hola, 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 hola a todas, todos, todes. Y también nos acompaña Jessica Sánchez, que es parte de otro colectivo de aquí de Torreón también. Colectiva de Morras para Morras Represent. Así es, chicas. Pues bueno, como yo les decía ahorita, creo que hay muchísimo miedo alrededor de la palabra feminismo, como que es un término que se le ha dado tanta información que a la vez se pierde el sentido en sí de lo que es el feminismo. Este, mucha gente, muchas mujeres en especial que yo conozco, que digo, los hombres también son parte de y deberían de sumarse porque también pueden apoyar la causa. ¿Le tienen miedo a la palabra que es feminismo? No, 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 son radicales, son violentas, son locas, son vándalas. ¿Qué es el feminismo? Que Laura te explique qué es el feminismo y yo te voy a hacer una rabieta del miedo a la palabra feminismo ahorita. Me interesa, me interesa. Ok, ok, me dejó la definición de la luz, de la rabia. Laura es toda una maestra, toda una teórica. Soy acá más barrio. No, yo también soy barrio. Todas somos barrio. Bueno, ay, perdón por el gallo. Ya se fue, ya se fue. Ya se fue, ya se fue, público, ya se fue. Bueno, pues también en pocas palabras, pero muy profundas a la vez, el feminismo es un movimiento político y un movimiento social. Para mí también yo lo defino como que es la revolución violeta que nace de una, de un movimiento también teórico que trasciende a las letras y se traslada a las calles, a los hogares, a las empresas, a los espacios públicos. No nada más al sector privado, en donde, si bien, como hace un cuestionamiento de una normalidad en la que vivimos la sociedad, pues también, pues por eso mismo es disruptivo y genera como este choque con otros grupos que han estado pues históricamente privilegiados, como lo son los hombres o todo lo que se asocia al sector masculino. Pero sí, yo creo que sí tiene que quedar muy claro que del feminismo siempre se dice o que acaba de nacer o que ya se murió, ¿no? Y eso constantemente se está repitiendo porque constantemente y siempre ha sido disruptivo, siempre ha sido incómodo porque tiene todo una base política, teórica, colectiva y que no se deja, ¿no? Muy bien, Jess. A mí también me gusta ver el feminismo, como dice Lava, aparte de todo eso, pues sí, como un estilo de vida, lo eligiste a pesar de todo lo que conlleva, ¿no? Haces muchas hermanas chingonas en el camino, pero ¿cuánta gente no pierdes, no? Entonces, el feminismo también me gusta verlo como un estilo de vida, como una decisión que sin lugar a dudas va a cambiar tu vida y tienes que tener los ovarios para afrontar lo que viene con esa deconstrucción. Claro. Porque tanta violencia, misoginia, machismo, competencia que traemos impregnado, o sea, duele desaprenderlo, literal, duele. Y te decía que iba a ser una rabieta con ese miedo de la palabra, ahora lo hemos visto. Laura no me dejará mentir, para esta fecha nos acosan periódicos, estaciones de radio, con entrevistas, empresas que quieren llevarnos a todos lados a dar charlas. En una, quieren charlas de feminismo, pero que no lleven la palabra feminismo en el título para no asustar a los padres de familia cuando son en instituciones. O gratis, las quieren gratis, porque pues la mujer debe trabajar apasionadamente y como doña Florinda, ¿no? Así sumisamente, ¿no? Y todo gratis para cuidar y cuidar y cuidar y enseñar día gratis. Y luego vienen todos los medios, ¿no? Los más populares vienen y te entrevistan y tú les dices tal cual, ¿no? Yo me dedico a impartir talleres de autodefensa feminista para mujeres y niñas y adolescentas. No, genial, genial. A ver la nota, dan clases de defensa personal y tú, ya me borraste la palabra feminista. Me he cansado de explicarte la diferencia entre una cosa y entre la otra y de todas maneras escribes lo que quieres o lo que te ordenan. Y qué triste, ¿no? Entonces, nos propusimos en la colectiva de que entrevista que aceptáramos, ya sea en tele, en radio, en periódico. Literal, este año veníamos decididas a caer gordas y que nos vetaran con todas nuestras inconformidades. No a de que, ay, qué gracia, sí, el feminismo es bello y es morado. No, o sea, realmente decir qué pasa ahí, ¿no? Y qué está mal también con los medios, ¿no? Sí. Porque se supone que son aliados para ayudar, no sé qué, más mujeres. ¿A informar? Ajá, a informar tal cual la verdad y que con, o sea, con suerte más mujeres se interesen, pero muchas veces es lo contrario. Claro, sí, se van por el amarillismo, ¿no? O sea, tomar la foto de lo grafiteado en vez de las mujeres que se reunieron. Exacto. Lo que logran, ¿no? O se van también por la postura antiderechos, ¿no? Donde sus notas son a través de los estereotipos de género y no a través de una perspectiva de género. Entonces yo creo que también es bien importante cuestionar la narrativa que se construye en torno al feminismo porque una narrativa tradicional y más de ideología, que esa sí es una ideología, ha sido al rechazo al feminismo, ¿no? Y no estamos hablando nada más de esta época, sino de muchísimos años desde que surgieron los primeros movimientos feministas o desde que las primeras mujeres comenzaron a transgredir algunos mensajes tradicionales. Y sí es bien importante, pues, tener conciencia de cómo hablamos acerca del feminismo. Porque si no lo nombramos como es, entonces no existe. Y entonces no ayudas y no promueves, pues, una cultura de derechos que a final de cuentas nosotras es la que promovemos, ¿no? Una cultura de derechos hacia las mujeres y niñas. Claro, sí, a mí, o sea, lo que se me hace gravísimo es eso, o sea, que muchas veces ahorita ya se nos olvida lo que tenemos, o sea, lo damos por hecho. El votar, el querer estudiar, poder escoger el estudiar, qué estudiar, en dónde, poder divorciarte, poder demandar, poder tener hijos, no tener hijos, casarte o no casarte, divorciarte, ¿no? O sea, como que mucha gente dice, no, yo no soy feminista, pero, hermana, tienes que ser feminista porque todo lo que tienes ahorita es gracias a las feministas hace 50 años. O sea, eso es a mí lo que se me hace como que, o sea, que choca mucho y digo, qué peligro, o sea, la desinformación y el poco acercamiento que tenemos con el tema. Porque creo que es, o sea, es crucial que ahorita todas digan, sí, sí, soy feminista. O sea, y fíjate que yo ahí, o sea, el otro día que fue la marcha, yo decía de que, qué gacho, porque mucha gente no, muchas mujeres no van. No, que qué miedo y que los policías y qué me van a hacer. Es, yo creo que el único día en todo el año donde vas a estar más segura, porque estás rodeada de puras morras, que van a pelear por otras morras y por tus derechos como morra, ¿no? Y yo le decía, no, no te pasa nada, o sea, es ir literal a gritar cosas bien padres, es una energía irreal la que se siente ahí y son, es un mix de emociones. Y es donde somos mayoría, aparte, ¿no? Que como bien dices en esta última marcha, fue ahora, fueron ahora muchísimo más mujeres y niñas y entonces también te vas dando cuenta del impacto y de la necesidad y que tenemos nosotras de manifestarnos, a final de cuentas, en medio de la alegría, en medio de la indignación, en medio de la tristeza, de la digna rabia, estamos defendiendo nuestro derecho a la protesta, ¿no? Y eso también es bien importante que quede claro, porque luego algunas personas dicen, ay, ¿para qué marchan? No se ganan nada. No va a cambiar nada, no van a revivir a las muertas, ¿no? Y es como que, primero hacer el statement de que la calle también es nuestra, ¿no? Como decía ayer Nancy en una, Nancy es nuestra colega de Morras para Morras, decía, empezar desde ahí, ¿no? Porque los espacios públicos están dirigidos a hombres desde siempre, ¿no? Ellos son los que imperan, los que todavía se sienten los dueños, los que te atacan, porque se sienten dueños del espacio y de tu cuerpo, o sea, entonces es importantísimo a la cultura de la protesta y a mí me da mucho gusto que aquí en La Laguna cada vez sean más personas, más mujeres, más niñas, más, bueno, niñas, adolescentes y mujeres que cuando se va acercando la fecha te empiezan a preguntar, ¿y ahora sí va a haber marcha? ¿y ahora qué van a hacer? ¿y cuándo van a avisar? ¿y cómo va a estar la onda? Si hay un creciente interés, ¿no? Sí Y la llevamos de gane, podemos decir, oigan, es que no es solo el 8 de marzo, es la lucha, yo siempre soy, es que la lucha es tristemente todos los días pero ya es un gran avance que se empiecen a interesar por la fecha, ¿no? O sea, ayer yo fui estrenándome como mamá y con más amigas y sus hijas y una chiquitina en su estudio de baile me dice, oye, es que me contaron la historia de hoy y yo, a ver, dime, es que en Nueva York pasó esto y yo, no manches, o sea, qué genial O sea, en tu estudio de baile, ni siquiera en tu escuela, ¿sabes? Claro Entonces, es importantísimo lo que está pasando aquí en la comarca, sí Yo sí siento que es bien importante Sí, porque justo mucha gente dice que por qué marchar, que se logra, o sea Pues, número uno, alzar la voz, ¿no? Número uno, dos, que más gente se una al movimiento Reclamar las calles Claro Y sí, también siempre una reflexión que me surge, además de apropiarnos del espacio público es que le mandas el mensaje a otras mujeres de, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, de una u otra manera, como podamos estar, aquí vamos a estar, ¿no? Claro, regresando para dar una buena introducción a sus personas Este, creo que hay mucha duda en qué son los colectivos o colectivas Digo, ilústrenme porque yo no sé si dice colectivo o colectiva y qué es la diferencia entre colectivo o colectiva Pues, a mí me gusta decirle colectivas Porque son de mujeres para mujeres Entonces, yo no te puedo dar así como un tecnicismo, ¿no? Una colectiva, dícese de él, o sea, no Simplemente en nuestro caso colectiva de Morras para Morras Es un grupo de morras Morras, palabra norteñota Entronas Que se juntan a jalar ¿No? Nos juntamos e intentamos poner un granito de arena en lo que es nuestra área de acción Nuestra área de acción es la autodefensa feminista integral Impartimos talleres de autodefensa feminista Charlas que abarcan el enfoque psicológico con algunas aliadas también Y charlas también sobre primeros auxilios jurídicos y que las mujeres estén enteradas de sus derechos, ¿no? Pues sí, legales Esos son nuestros tres pilares de acción Nuestra colectiva es un grupo de mujeres Sí Que somos quejumbrosas Somos rebeldes Y queremos trabajar para otras mujeres ¡Ay, qué bueno! Sentir fuego, sentir fuego La cabina incendiada No, y si son incendiarias, sí, 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 sí Confirmo Bueno, en nuestro caso Que coincide mucho con el de Yes Desde Acompañantes Laguna Que es una colectiva que surge por ahí Del 2016 Somos un grupo de mujeres Desde jóvenes, jóvenes adultas Ya adultas Ya atrás, no te creas Muy intergeneracional el asunto Que se reúne con el objetivo De promover y exigir la garantía De un aborto seguro Tanto física como psicosocialmente Para mujeres y personas Con posibilidad de gestar Ahí uno de nuestros valores Por así decirlo Es que es la horizontalidad En donde nosotras reconocemos Que nosotras tenemos el acceso A la información de cómo promover Un aborto seguro Ya sea en casa o en institución de salud Pero las morras que nos buscan Tienen la información Y son las expertas en sus vidas Y en sus contextos Entonces intentamos que todos los modelos Que realizamos Sea a través de la famosa Y alabada y deseada horizontalidad ¿No? Donde si bien ahí dentro de las relaciones Se maneja de un estilo diferente Nosotras nunca partimos Asumiendo que las mujeres Están en cierta situación En cierto contexto Sino que es importante saber Y reconocerlas como expertas En sus decisiones Y en lo que van a necesitar Y a partir de ahí Nosotras accionamos También por el auge Como de En la agenda pública Del tema de aborto Si estamos Haciendo Interlocución Con autoridades Para sobre todo Monitoreo De los servicios De salud Y pues hacemos Al igual que de morras Para morras Incidencia En eventos comunitarios O demás Oye Y ahorita ¿En cuántos estados De la república Es legal el aborto? Once Si bien recuerdo En once Pero Recordar Que legalidad No es sinónimo De justicia Y dos Que todos Los estados Todo el país Tiene causales Legales En su código penal De aborto ¿No? Y nosotras Las acompañantas Pero también mujeres De hace muchísimos años Porque el aborto Es una experiencia Común En la vida De las mujeres Y lo ha sido así Es parte De su Salud sexual Y reproductiva Habla De que Pues Como legalidad No es sinónimo De justicia Y como Nosotras Tenemos derecho A decir Sobre nuestras cuerpas Podemos acceder A abortos Seguros Y abortos Clandestinos Que no es igual A inseguro Que pueden garantizar El que yo ejerza Este derecho Desde mi manada ¿No? Desde el acompañamiento De las mujeres Oigan Y ustedes ¿Cómo llegan A su colectiva? ¿Cómo llegan Al movimiento feminista Ustedes? ¿Cuál es su historia? Yo empiezo Pero antes Iba a decir algo 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 Complementar Sí Complementar Un poquito De que Me llama la atención Eso Legalidad No es sinónimo De justicia De que justamente Para estas fechas Ahondar un poquito En estas fechas No te No faltan Los trolls Que dicen Que porque marchan Estamos locas Los derechos Ya los tienen O sea Que lo están en papel ¿No? Pero marchamos Para exigir Su cumplimiento Claro O sea Porque en papel Me dice Que yo tengo Constitucionalmente Yo tengo derecho A no ser violentada Y las estadísticas Están por los cielos Bueno Ese es mi granito No es que sí Está cañón De legalidad No es sinónimo De justicia Y toda la gente Desde la ignorancia Te dicen que ¿Para qué marchas Si tú ya no te falta Ningún derecho Regina? ¿Sabes? Pues sí Pero no se me cumplen ¿No? Y bueno ¿Colectivas? ¿Cómo llegamos a ellas? Sí ¿Cómo llegamos? En el 2018 En mi caso Mi hermana y yo Hicimos nuestro Primer taller En ese entonces De defensa personal A raíz de Vivencias violentas Toda nuestra vida Fuimos violentadas Nos dimos cuenta Por conocidos Pero lo que a mí En lo personal Fue la cereza Del pastel Fue que Afuera de mi casa Al abrir la reja Llegan y me toman Por detrás Y me empiezan A manosear Y me levantan El vestido Y me empujan Y terminé Con golpetones Golpes y moretones Golpetones Este Yo en ese momento Lo único que pude hacer Fue dar codazos Porque estaba pues yo Presionada ¿No? Así Entonces lo Ahorita ya lo cuento Lo único que pude Fue dar codazos Y gritar Y intentar lanzar Ya cuando El hombre se asusta Y se va Intentar lanzar una piedra Y pues no le di Entonces yo hice Una mega rabieta Creo que en todo mi derecho Un cien por ciento Y En lugar de Llorar Creo que sí Me traumé Pero me traumé Desde el enojo Yo le dije A mi hermana Que necesitamos Hacer algo O sea En la laguna Ya hay mujeres Haciendo cosas Pero yo quiero Hacer algo Para cuidarnos Vamos a hacer Un taller Defensa personal Y mi hermana Jalo Yo te apoyo Que necesitas Sabes defensa personal Y yo no Y tú tampoco Pues ahorita Vemos qué pedo Porque yo así Me la vivo En el ahorita Vemos qué pedo Y es como He hecho las cosas Y de ahí Empiezo a buscar Con conocidas En Ciudad de México Y veo que Una de mis contactas De Twitter Una de mis mutuals Marta Mega Grandiosa artista Este Recordé un tweet Que puso Voy saliendo De una clase De defensa personal Que dieron en AMETS Y de ahí Se me hizo Súper poderoso AMETS Es la Asociación Mexicana De Trabajadores Sexuales Entonces yo dije Esto está Súper potente Entonces Pásame El conecte Me pasó el conecte Me pasa Los nombres De mis dos en seis Que yo las amo Que ya son amigas Y ya son hermanas Y son mis coaches Y cuando vienen Seguimos entrenando Y sin conocernos Fue un voto de fe Oye Quiero traerte Te pago todo Ah Simón Si jalamos Entonces yo estaba Con el miedo De que me dejaran Plantar en el aeropuerto Y ellas venían Con el miedo Que no les fue a pagar O whatever Entonces fue un voto De fe De ambos lados Y de ahí Surge Esto se llama Defensa feminista Y traen Todo el bagaje Tanto físico Como vivencial Porque Son muy incendiarias Ellas en Ciudad de México Y nos empezaron a entrenar Y de ahí De ahí partió Del 2018 Para acá Y ya de ahí Hemos Nos han jalado A más Becas Para entrenar Y capacitarnos Por ESD Global Que es un método Y por Impact Personal Safety También Ok Entonces Está chido Así nació Gracias Y que siga Y que siga Ahí polarizándose Claro Pues bueno Digo fechas Para contextualizar Porque Este Sea más menos O demás En 2011 Tuve la fortuna Que mi primer trabajo Fue en Mujeres Generando Cambios Entonces Puedo nombrar Que Mi sensei Familiar Fue mi hermana Selene Y también Amamos a Selene Sí Yo recuerdo De niña Verla así Este Defender a una morra Y pelearse Con un vato Por una Por una situación De violencia Ahí en la calle Y yo estaba así De niña Así comiendo pelomitas Pero así Como que Amando Guau ¿No? Bueno Obviamente Preocupada Por la situación Pero a la vez Era como que Guau ¿No? Este Y ya Como que más En el trabajo De campo Este En 2011 Entré con Vicky En Mujeres Generando Cambios Y ella le da nombre A todo lo que yo pensaba ¿Es una colectiva? A todo lo que yo sentía Sí fue una colectiva Muy carida Muy histórica De aquí De La Laguna Este Y yo comienzo A darme cuenta La primera pregunta Que me hizo fue ¿Y tú estás a favor O en contra del aborto? En mi entrevista De trabajo Y yo No Yo he pensado Eso nunca Estoy chiquita ¿Qué es eso? Estoy chiquita No Y yo O sea Yo dije A favor ¿No? ¿No? Este Y empecé a dar Mis Por ahí Mis Este Como claves De por qué estaba A favor ¿No? Y a partir de ahí Empezamos Bueno Yo empecé Como a Focalizarme Mucho En el trabajo De derechos sexuales Y reproductivos En general En 2016 Viene la Alianza Nacional Por el Derecho a Decidir Que fue Este Bueno Que es JIRE Y PAS Católicas Por el Derecho a Decidir Todas estas instituciones Icónicas de Ciudad de México Este Y nos dan un taller Y al final nos dicen ¿Quién quiere acompañar? Yo ni sabía que me metía ¿Verdad? Pero ahí Como seis personas ¡Ya! Ya! Ya! Levantamos la mano Y pues tuvimos la fortuna Y el privilegio De que andar Junto con las libres También Con Verónica Cruz Este Nos ofrecieron Como un modelo De acompañamiento Y lo que nosotras hicimos Fue contextualizarlo Y sobre todo Ponerle la etiqueta También De que Iba a ser Un acompañamiento Feminista Porque no es lo mismo A otros tipos De acompañamiento De acompañamiento ¿No? Entonces Este Nosotras Ya trabajamos Como para construir Un modelo propio De acompañamiento Feminista Y Y Pues también De ir creando Redes Pues a nivel Nacional O internacional Con el objetivo De que Pues el modelo Este Chonchito ¿No? Claro Muy bien Para la gente Que quiere Apoyar Que se quiere unir Pero no sabe Cómo al movimiento ¿Cómo lo pueden hacer? Si se quieren Por ejemplo Unir a una colectiva O Si dicen Yo quiero Ser feminista Pero no sé Qué hacer Cómo empiezo Qué hago Qué consejo Les podrían dar A esas chicas Chiques Que Vivan Bajo El modelo Ahorita Vemos qué pedo Ese Es el tip Que yo les puedo decir O sea Estilo de vida Pierdan un poquito La pena Estamos entre morras ¿No? Puedes acercarte A las colectivas Que mis respetos Todas Se parten Literal el lomo Trabajando Desde sus trincheras ¿No? Están acompañantes Están las chicas De Incide Están las chicas De Hola Feminista Laguna ¿No? Y más Más colectivas Que van naciendo Cada vez Entonces Creo que Que las redes sociales Ahorita Son muy útiles En ese caso Oye ¿Qué hacen ustedes? ¿A qué se dedican? ¿Será que puedo asistir A alguna de sus actividades Para ver de qué va? ¿No? Y ahí Como que ir rompiendo Un poquito el hielo Ahora Que si no te gusta O no te convence Tanto Los pilares de acción De cada una Y tú dices No, pues es que Yo quiero una colectiva Que se dedique a Abogar por El antiespecismo En Torreón Pues Vas ¿No? Hay muchas morras Ahí veganas Y Velas contactando ¿No? O sea Yo sí A mí me encantaría Decirles a las chicas Que vayan Que vayamos Que vayan perdiendo Un poquito la vergüenza ¿No? Sí, claro Dejemos de achicarnos ¿No? Es que ¿Qué van a decir? Es que la sociedad O sea Creo que es un gran momento En el feminismo Que puede contribuir A eso Deja de achicarte Estás en el momento En el que puedes hacer algo ¿No? Antes eran tiempos peores No sabemos Qué tiempos van a venir Entonces necesitamos Necesitamos Como Ser más ¿No? Entonces yo les puedo decir eso Si ya ubicas En tu ciudad Grupos Feministas Colectivas Velas preguntando ¿Qué onda? ¿Qué hacen? ¿Puedo ir? ¿Me interesa? Y si no Hay algo Que te llene de esos Tú empezar a buscar ¿No? Con una compa Como las Las morras Del Del Tech Que van a hacer Un conversatorio De películas Y hablar sobre Problemas de género En estas películas Bueno Pues vas ¿No? Un club de cine Feminista ¿No? No sé si hay O si había Creo que había Lo que sea Antiespecismo Ecofeminismo O sea Hay infinidad De trincheras Un mar de posibilidades Un mar de posibilidades Sí Yo agregaría En esta pregunta De cómo salir Del closet feminista Este Justo en este comentario Del achicamiento Luego Me ha tocado Sobre todo Sobre todo Porque como les decía Acompañantes Es como muy Intergeneracional Este Que Las que son más jóvenes Están Ay pero es que no Yo no Yo no puedo No sé Ay no Es que ustedes Y yo les digo No manchen O sea Uno de mis temores Constantes Para mi persona Como mujer feminista Es caer como en este Adultocentrismo Y en este sesgo Generacional Porque si caemos O sea No es lo mismo El cómo yo habito Mi feminismo A los 34 años A cómo las morras Habitan su feminismo De los 17 18 Que están ahí En la colectiva Y de verdad Las ideas Que tienen El pensamiento O la facilidad Como para digerir Algunos contenidos O accionar Es impresionante ¿No? Entonces nosotras Siempre les estamos Diciendo Como que salta 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 ¿No? Tienes todas las habilidades Y lo que no sepamos Porque No sabemos todo Entre todas Buscamos Cómo saberlo ¿No? Y a mí me dio Mucho gusto Ver en la marcha Por ejemplo A una Karen A una Majo Súper poderosas En el área De seguridad Este Corriendo Atos Y Y corriendo De aquí para allá Y es Ya ves Es que es impresionante O sea Lo que dice Yo quiero mencionar Esto de De las generaciones O sea Morritas Súper jóvenes Menos de 20 Decididas Informadas Güey O sea Yo empecé a militar El feminismo Abiertamente A mis late 20 ¿Sabes? O sea Entonces ¿Qué hubiera yo querido ¿No? A esa edad Tener esta información El saber que existen Estos grupos de mujeres ¿No? Pero Estas generaciones Son impresionantes Y me atrevo a decir Que también los chicos He conocido Morritos Y si puedo presumir A mi hermano Es uno de ellos Yo no estoy detrás de él Este Así como Metiéndole la letra Con sangre Pero Morros ya Preocupados Por su deconstrucción ¿No? Preocupados Por no seguir Patrones familiares ¿No? Entonces eso también Es muy muy valioso Claro Y como decías al inicio O sea Los vatos Que participen Desde su trinchera ¿No? Que les compete De construir Esos Estereotipos Violentos De la masculinidad ¿No? Los micromachismos O los micromachismos Nacimos todos con ellos No es su culpa Pero Entonces Me parece bien poderoso Eso que dice Lau O sea Los morros Las morras Wow O sea Ahora sí que Sí se ve como lucecita Al final del túnel ¿No? Claro Hablando de los micromachismos Y creo que es un término Que se usa mucho En todos los movimientos Feministas El patriarcado Para los que no saben Sabemos bien Que viene siendo El patriarcado Porque se busca Derribar Al patriarcado Pues es como Este engranaje Diseñado Perfectamente Para oprimir Por sexo Por clase Por raza ¿No? A la población ¿No? Muchas de las violencias Recaen más En las mujeres Pero es Ahora sí que Una opresión Interseccional ¿No? Está brutal Yo no soy Tan académica No No importa No estás explicando Voy a empezar A pavimentar Madre Regina Y no queremos perder Aquí la composición Ya sabes La única palabra Que no pueden decir Las demás son libres Pero sí Es este sistema Diseñado Y que nos atraviesa Desde miles de aristas ¿No? O sea El patriarcado Está En Toda esta Educación ¿No? En estos estereotipos Violentos Está En la mercadotecnia Está En el sistema Educativo O sea Como Nos fueron cuadrando ¿No? En las escuelas Modelos anteriores Educativos Está en todos lados Y está diseñado Para ser ovejitas ¿No? Está diseñado Para mujeres en su casa Hombres sí pueden ¿No? Pero también Que hombres ¿No? O sea Si no eres un hombre Heterosexual Blanco De clase Alta Tampoco Te ilusiones ¿No? No te favorece No te favorece Entonces A mí me choca Ver troles ¿No? Diciendo Ay ya venció el patriarcado Sí yo soy un patriarcado Y qué vato O sea Claro que no O sea Ni siquiera ganas Más de 22 Porque eso tal Vato jugando anime Exacto Con olor a humedad Viviendo en el sofá De su abuelita O sea Se alucinan un montón Sin darse cuenta Que el patriarcado También es brutalmente Violento con ellos mismos Claro ¿Sabes? Entonces Sí es como Espabile ¿No? Pero pues Nosotras somos las locas Agregaría también A lo maravilloso Que lo explicó Jess Que también es un sistema Que va evolucionando Como Como los antibióticos Con las bacterias ¿No? O sea Va evolucionando Porque Cada vez También Estoy de acuerdo En que Los hombres jóvenes Cada vez se cuestionan más Y también observo Cómo esas violencias Van siendo cada vez Más sutiles Ahora desde la bandera De ser aliado O de estar en proceso De deconstrucción Así Esto desde el ámbito Privado Cómo el patriarcado Va ahí Evolucionando Y también A nivel Político A nivel De trabajo A nivel De escolar También es así Entonces Por eso La importancia De estar ahí En constante Como vigilancia ¿No? Y sabes qué Frustra mucho Eso que dice Laura Que va avanzando Y avanzando A veces A veces te lo juro Que dentro De la lucha ¿No? De la militancia En los feminismos Hay días Que dan ganas De llorar Y decir Nunca lo vamos a ganar Es que está cañón Si está bien complicado Es güey Ya o sea No tiene sentido Lo que estoy haciendo Nunca en la vida Lo vamos a lograr ¿No? O sea Salimos Emocionadas De una marcha Donde van Miles de mujeres Y luego la semana Tres feminicidios Y tú dices ¿Qué? Sí No 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 Y esto Es como un Por ahí está siendo Como ciertamente Como un denominador Marchas grandísimas De Ciudad de México Se dan estos sucesos ¿No? Es como Ah muy marchona Ah bueno Pues vas a ver Lo que te espera ¿No? De parte del sistema ¿No? Patriarcal ¿No? Como un estate quieto ¿No? Es Es Como un castigo Como un por andar de osicona Sí O sea Es desgarrador Neta A veces dices Sí Capaz que yo las pongo en riesgo ¿No? Por seguirnos Está súper pequeño O sea Hay muchos Debates Internos Que te Que te pasan ¿No? Sí, sí Yo así Lo externo Me pasa Yo siento que en cierto punto Después de ver tantas cifras Te acostumbras a verlo Como un número Pero creo que se te olvida Que cuando dices Diez mujeres mueren al día en México Once Once ya O sea Una era No sé Fátima Que Fátima Era la hija de alguien La hermana de alguien La amiga de alguien O sea No es solo un número Güey O sea Como que A mí eso me pega mucho En los días que circulan El 8 de marzo Digo No manches O sea Empiezas a ver videos De las mamás llorando Y dices Güey Es que Es la hija de alguien O sea ¿Cómo puede Darte igual O cómo puede No afectarte Si neta Era una persona O sea Y me da una impotencia Porque Que Si salimos a marchar Exigimos Y qué más O sea Y no ves luego Luego los cambios Y es lo que yo he escuchado La otra vez en un podcast Probablemente a nuestra generación No le toque ver los cambios grandes Exacto Como las mujeres que empezaron Con las sufragistas No les tocó a ellas Votar Nos tocó ya generaciones después O sea Y yo digo Qué fuerte eso Porque es una impotencia Que muchas veces siento que cuando Desde el lugar del privilegio O lugares alejados Que no voltean Deciden voltear para el otro lado Que No los voy a culpar No es culpa Muchas veces así Estamos en la vida Te acostumbras a voltar para el otro lado Vivimos en un país De voltar para el otro lado Está un niño pidiéndote dinero Te volteas para el otro lado Es el señor sin pierna Pidiéndote dinero Te volteas para el otro lado O sea Vivimos en un país De voltate para el otro lado Y está bien fuerte eso Porque Te digo Yo neta Me cayó el 20 Y yo dije Es que qué asco Porque así es tu país Y no va a cambiar mañana Quisiera contar una anécdota En Incide Tuvimos un evento Para conmemorar Nuestro tercer aniversario Y fue un evento Donde fueron Mujeres en situación De víctima O que en algún momento Estuvieron en situación De víctima Y que ahora Formaron colectivas Para acompañar A otras mujeres O infancias Entonces este evento Fue en el TEC de Monterrey ¿No? Y ellas comenzaron A contar Sus historias De Por ejemplo Madres De Infancias Víctimas De violencia sexual Mujeres 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 Víctimas De desaparición Forzada O de tortura Mujeres Madres De Víctimas De Feminicidio Infantil O sea Hubo De las violencias Como Pues más desgarradoras ¿No? De escuchar Y todo el público Aunque al final Terminó con mucha alegría y con mucha reivindicación del deseo de apoyar y acompañar, todo el público, público en general, sí de nuestras conocidas, pero también de Tex de Monterrey, estaba sumamente conmovido, ¿no? Y a mí me llamó la atención mucho el comentario de una adolescente de preparatoria que dijo, me doy cuenta el privilegio en el que vivo, me doy cuenta que probablemente yo no vaya a vivir estas violencias o no los vaya a vivir de esta misma manera, ¿no? Y ahora estoy pensando en cómo utilizar como esos privilegios, y dijo que no deberían ser llamados privilegios, para poder acompañar a otras personas. Y yo dije, lo entendió todo, ¿no? Claro. O sea, lo entendió todo, porque justo no somos números, ¿no? Luego dicen que las feministas estamos aquí por vivir violencias. Pues sí, güey, pero pues todas las mujeres hemos vivido violencias, ¿no? Entonces, ¿cómo transformamos eso? Este, y reconocer esto, ¿no? Porque luego, a veces cuando acompañamos, también caemos en la cosificación de las personas, en deshumanizar a las personas cuando son más allá de un número, ¿no? Claro. Está bien grueso esto. Yo lo que quiero agregar, ahorita que dijeron, que dijiste, no somos un número, quizás no me toque a mí ver los cambios, ¿no? Sí me gustaría como que quienes decidan seguir estos andares, nos hiciéramos una profunda reflexión y decir, ¿qué quiero de esto? ¿Realmente quiero acompañar? ¿O quiero unos reflectores? Porque el ego no va, Regina, ¿sabes? Los egos como que no van, y más bien hacer como esta profunda meditación y reflexión y decidir actuar desde el amor. Y te digo por qué desde el amor, sí desde la digna rabia, sí desde la queja, sí desde el enojo, pero al final de cuentas lo que estamos o intentamos compartir para otras es desde el amor, porque eso, quizás no me toque, pero quizás a mi hijita sí que acaben de hacer, ¿no? Quizás ni a mi hijita no, pero a las que vienen, ¿no? Entonces es un desprenderte de esta necesidad de que todo sea ya porque no se va a lograr y de que todo sea para ti, porque pues no, ¿no? Entonces yo sí, sí es como un mensajito que me gusta compartirles a las que toman nuestros talleres. Entonces, ¿qué quieres de estos andares, no? Que sí, que la moda y que te invitan a la entrevista y que tal, o realmente estar, ¿no? O sea, realmente estar donde se ocupa, ¿no? Y tratar de generar un cambio, ¿no? No, claro. Entonces, pues, ya me puse cursi. Yo sí, yo hice la lágrima agarrando el micrófono para consolarme. Y es que volvemos al achicamiento, es que yo no puedo, es que yo no sé, o sea, Laura y yo no llegamos aquí sabiéndolo. Llegamos sin saber absolutamente nada. O sea, de lo que ahorita ya estamos un poco, ya estamos especializadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, es... No sabes, ¿y eso qué? O sea, que no te detenga eso. Exacto. Sí, claro. Qué fuerte. Sí, a mí se me hace muy fuerte todo este tema. Regresando un poquito a lo que hablábamos del feminicidio, me ha tocado escuchar, desgraciadamente, de hombres. Decir, ay, pero, ¿eso qué? A nosotros también nos matan. Y más de 11 al día, ¿eh? Y yo, ¿de qué hermané? Pero no es lo mismo. O sea, explíquenos, ustedes que son más expertas, la diferencia entre un homicidio y un feminicidio, por favor, para nuestra audiencia bonita. Pues, lo que a grandes rasgos todo mundo ya debe haber escuchado es que el feminicidio es el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y abundan, o la sociedad piensa que abundan, los mentados crímenes pasionales. Por ahí como que se les empieza a meter, ¿no?, esta idea del feminicidio. Pero, pues sí, el feminicidio es como la máxima expresión de la violencia llevada a cabo en el cuerpo de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Y agregando un poquito, como tú dices, ¿no? Pues, matan a mujeres y a hombres, pero el feminicidio de las mujeres tiene ciertas características políticas particulares como estos estereotipos de género o esta mirada machista. Generalmente hay violencia sexual, generalmente hay antecedentes de violencia de género. Es decir, hay todo un contexto de género donde se cataloga como feminicidio, ¿no? También hablaría de que una definición, por ejemplo, de Marcela Lagarde es que el feminicidio también es el producto de la impunidad social y estatal. ¿Por qué? Porque esa mujer muy seguramente ya había denunciado, ya había sido escuchada por sus vecinos o vecinas, ya se lo había contado a su familia, ya había tenido inclusive hasta una, ¿cómo se llama? Medida de restricción, de protección, etcétera, ¿no? Entonces, Marcela Lagarde ahí teoriza de cómo esta máxima expresión de las violencias hacia las mujeres como lo es el feminicidio, pues es producto de, evidentemente, del ejercicio de la violencia de los hombres, pero también de un sistema que es impune tanto en el Estado como en la sociedad, Negligencias estatales y sociales. Y esa es la diferencia, ¿no? El cómo hay todo un contexto, a los hombres generalmente los matan otros hombres y en otras circunstancias sin tanta hazaña, por ejemplo, porque también una característica de los feminicidios es cómo se ve la misoginia, que es el odio hacia las mujeres con la hazaña. Los cuerpos son desmembrados, los cuerpos son violados, los cuerpos un montón de puñaladas, los encuentros desnudos, exhibidos, etcétera, ¿no? Y esto casi no sucede con los hombres. Sí, ahorita que menciona la OLD de cómo el Estado da la espalda y la sociedad también, porque esa víctima quizás ya acudió a ambas instancias, las medidas de protección aquí muchas veces también suelen ser como una criatura mitológica, yo y mis criaturas mitológicas, o sea, sí, ahí están, pero de aquí a que te la notifiquen y de aquí a que te pueda como beneficiar, o sea, son horas que, o sea, a alguien, o a ese agresor de esa víctima, esas horas le vienen perlas, ¿no? para intentar dañarla. Entonces, es bien feo, ¿sabes? Es bien feo y este argumento simplista de a nosotros también nos matan, dice la Ojusto, o sea, se matan entre ustedes, bobos, que no entiendes, o sea, ¿qué les falta para abrir los ojos, ¿no? ¿Qué les falta para dejar de decir que los feminicidios no existen? En la facultad de Derecho todavía hay profes diciendo que el feminicidio no existe. Pues bueno, ¿qué tan grave te parece eso? No, 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 o sea, a mí lo más grave... Hay que grafitearles la facultad. Hay que quemarla. O sea, lo que yo se me hace más gacho, deja tú grave, que siendo más gacho es que es la gente educada, si me explico, o sea, es la gente educada que luego lo que yo digo de amigas mías o compañeros o papás, o sea, yo muchas veces sí tengo discusión con mi papá, porque mi papá es de los que dicen de que, pero es que, ¿por qué rayan? mi hijita. No, papá, o sea, ¿y por qué no carajo me van a rayar? O sea, Dios no quiera, pero si a mí un día me desaparecen, no mames, ve y tira, ve y raya, o sea, ve y rompe vidrios a la presidencia municipal, no sé. Le dije, ¿tú por qué estás en un lugar de privilegio donde no lo ves cerca? O sea, pero ponte en el lugar de las demás. ¿Tú crees que no te desesperaría que te maten una hija y ya? No, pues, el expediente... Las carpetas de investigación no hay amontonadas y olvidadas aterradas. ¿Quién sabe? No, mejor resuelves tú. Me duele tanto, me duele tanto a mí ver los videos de madres llorando diciendo que yo no tengo miedo al narco, o sea, yo ya perdí el miedo, me amenazan de muerte diario y que me maten, yo no voy a dejar de buscar, no voy a dejar, digo, güey, neta, ¿qué? o sea, no, 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 qué mamada las autoridades que a ellos no les toca eso, o sea, que no dicen de qué hijo, si pobre señora o algo. Claro. Eso a mí es lo que se me hace más fuerte. Pero bueno, chicas, para empezar a cerrar todo este tema del feminismo, hay un término que se usa mucho y muchos no sabemos bien qué es, que, definanos qué es la sororidad. Academia. Visceralidad. Yo, yo así de. Dícese. Según la RAE. Dícese, según, no, porque aquí no queremos a la RAE. Así, ¿no? Pues bueno, ¿cómo lo podría explicar? Un pacto. Entre mujeres. Una alianza entre mujeres para un objetivo en común. Es decir, yo creo que un lema de la sororidad del que parte es que el derecho de una tendría que ser el derecho de todas, porque dentro de las mismas mujeres existe un montón de diferencias y un montón de interseccionalidades. No es lo mismo lo que vive una mujer adolescente a una mujer adulta o una mujer heterosexual a una mujer lesbiana, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el lema central, ¿no? Como el derecho de una tendría que ser para todas y para eso se construye, este sí es un término conceptual, esta política sórica. Es decir, esta sororidad no es que nos amemos, todas seamos amiguis, piquiscolis, quién sabe qué tanto, pues no, pero sí saber que podemos hacer un pacto político para tener un objetivo en común y que este pacto también tendría que ser libres de violencias entre nosotras, porque como no estamos enseñadas a pactar por esta cultura de la enemistad, pues también es bien sencillo el que repliquemos, luego, por ahí es un tema tabú dentro de los movimientos feministas, pero pues somos humanas, no somos Avengers, es bien sencillo que repliquemos estas formas masculinizadas de querer pactar a través del protagonismo o el abuso del poder, ¿no? Entonces, sí que nos quede claro y que ya se quejé. Claro, las quejas me completan. No, este, también hay que ser bien realistas y aceptar que el término sororidad está siendo muy tergiversado. Cuando te quieres no enfrentar, sino decirle a una chica, oye, ¿estás pasando el lanza conmigo? Me siento agredida por ti, me siento violentada o estás, o sea, estás como haciendo cosas que la güey y la nata no son nada feministas dentro de un movimiento que te dice ser feminista, es que tú no eres soror y me estás fiscalizando. O sea, tenemos que ser súper maduras para saber enfrentar y que sí, que no, sororidad no es solapar, ¿no? Como dice Laura, somos humanas, muchas estamos todavía en deconstrucción y quiere decir que la podemos cagar, ¿no? Pero no usar este término como para que te solapen justificarse, justificarse, o sea, es lo que dice Laura, es un pacto, una alianza entre mujeres para lograr un bien para nosotras, ¿no? Derechos a grandes rasgos, ¿no? O sea, no en lo individual, sino a nivel ya social, mujer, no el hecho de ser amigas, de amarlas a todas y de todas vamos a vivir en un mundo perfecto, porque la neta no, es imposible y ni siquiera es, o sea, no es realista, pero eso, o sea, a mí sí me gustaría como hacer este hincapié en que no tergiversemos, ¿no? O sea, ya cualquiera que te hace frente cuando le estás realmente cagando, cuando realmente estás siendo violenta, ya te escondes dentro de la bandera de que es que tú no estás siendo sorora conmigo, ¿no? Tú me estás fiscalizando, entonces, hay mucho que repensar, yo decía ayer que si querías ir a la marcha está perfecto, si no querías ir a la marcha pero actuar en tus espacios está bien, pero, y si nada más quieres dedicarte tu 8 de marzo a reflexionar, oye, ¿cómo la cago? ¿Qué estoy reproduciendo? Más perfecto, ¿no? Es una lucha que todas podemos llevar a cabo sin pertenecer a un grupo, sin inyectarle recurso económico, sin buscar, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿en qué estoy reproduciendo todavía, ¿no? Desde, desde, desde este sistema violento. Exacto. ¿Qué chingón eso? Una reflexión mía es, y es bien importante lo que dice Yes, una reflexión de Laura y como un acuerdo que tengo ahora ya en mi vida es que, por ejemplo, mi hermana Selene que me está enseñando, ilustrando del separatismo porque comencé a contactar que, sobre todo a raíz de que comencé a tener una relación con, sexoafectiva con una mujer, que es la primera relación sexoafectiva que tengo con una mujer, me comencé a dar cuenta de otro tipo de violencias que vivía por eso, ¿no? Además de las de género. Entonces, yo hice una profunda reflexión dolorosa, enojable, y ahora con mucha alegría de que, claro, ahora mi objetivo de vida es priorizar a las mujeres en mi vida, priorizar a las niñas en mi vida, en todos los espacios de mi vida, de trabajo, de amistad, etc, 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 por todo lo que me di cuenta de las violencias. Sin embargo, eso no es igual a que yo voy a tolerar o a que yo voy a permanecer en silencio ante un maltrato o ante una relación que no esté tan chida con otras mujeres, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es muy valioso, ¿no? Que podemos reflexionar desde nuestro ser. No, a mí se me hizo padrísimo eso de no tienes que ir a la marcha. Te digo, yo la verdad al principio sí juzgué mucho de que, güey, ¿cómo no vas a ir? Si puedes ir, no tienes nada que hacer en la tarde. Pero, qué valioso es eso de que cada quien lo puede hacer en su espacio y de su forma porque a veces te sientas mucho en que si no marchas no eres feminista o si marchas no apoyas. Hay mujeres que solo son feministas el día de la marcha. O sea, y digo, me hierve la sangre. Nos van a quitar el carnet. No, pero pues sí se tiene que hablar. Tenemos que comenzar a discutir sobre eso. Pero qué violencias entre nosotras. O sea, tenemos que quitarnos la venda de los ojos y el feminismo no es una tierra tan dulce y reconocer que entre nosotras también hay mucha mierda. No, bastante. No, sí. Justo en la marcha veía un cartel que decía que hay que aprender a ser amigas fuera del baño del antro. Y dije, no, sí, órale. ¿De qué güey? Sí. Quisiera tener esa creatividad para hacer carteles. No se les ocurre. No es cierto. Güey, dije, o sea, qué real. Porque en el baño todos nos amamos y qué guapa y guau la nalga y oye, qué padre labial. Tú eres, es una estúpida. Sí, sí, qué padre pendejo. Nos lo madreamos todas ahorita. Y afuera luego somos bien cabronas entre nosotras. Y me incluyo porque todas somos así. Y es parte de esos micromachismos con los que nacimos que es de que la mujer no experimenta su sexualidad de la misma manera que el hombre. Todas esas cosas, ¿no? Sí, creo que es producto también como de las violencias que vivimos. Claro. Donde no nos queda más que enemistarnos para sobrevivir y para gozar de un privilegio masculino. crecimos en un sistema cosificador, ¿no? Entonces yo tengo que ser el mejor trofeo y yo tengo que competir, ¿no? Pero qué valioso eso de reflexionar. Yo digo que la gente que nos escucha aprovechen estas fechas y no estas fechas, todo el año. Siéntense en su casa, en su carro, donde quieran reflexionar un momento de qué es lo que aportan, qué es lo que sienten, qué es lo que... Porque a veces vivimos muy en automático, ¿no? Yo siento que también a veces se nos va la vida viviendo como vivimos. Es que el sistema no está para menos hoy. Sí, ya sé. In this economy. Oye, bueno, para cerrar, compártanos material que a ustedes les gusta para informarnos que sea contenido rico acerca del feminismo, acerca de todos estos temas que deberíamos estar informados, ya sean podcast, libros, programas de tele, este... Yo quiero recomendar dos. Ok. Para así como de feminismo, a grosso modo, Morras vs. Fundamentalismos, con Daria de la Cerda y Sofía, no me acuerdo. Y ahora que soy mamá, un podcast que se llama Comadres. Sí, es maternidades feministas, hablan de la maternidad, de la mapaternidad, cuando también tu compañero está ejerciendo su paternidad a full. Y muchos temas, entonces yo te dejo esos dos. Me estoy estrenando, ya no chiflada. Bueno, yo... Bueno, aunque me dicen que soy académica, yo sigo priorizando como las conversaciones entre tus compas feministas de confianza, porque surgen un montón de reflexiones ahí, de verdad, un montón. Y como libro, quizás sí, súper básico, 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 que está muy digerible, pues sí sería el de Feministas para Principiantes de Nuria Varela. Te da conceptos muy ilustrativos y ya después te puedes pasar a los otros. Y quizá otro libro también debido a estas problemáticas como de violencia de pareja, pues los de mi mamá, Marcela Lagarde. Los de Coral Herrera de claves para generar una autoestima en las mujeres, claves para deconstruir el amor romántico, etcétera. Y el de, y ya para que te valga un comino si eres una buena feminista o no, el de, el de, ¿cómo es? Una mala feminista Roxane Gay. Porque en el feminismo no hay una feminista excepción, o sea, que tenga A+, ¿no? O sea, ideal, ¿no? Muy bien, chavas. Oigan, muchísimas gracias por acompañarnos, pero antes de irnos, compártanos, si no quieren compartir sus redes personales, las de sus colectivas o si quieren las suyas también, Lau. Ok, Acompañantes Laguna está en Facebook, Instagram, Twitter como arroba Acompanantes Laguna y en CDFM también está en esas mismas tres redes, igual como arroba incide con C feme con doble M y pues la personal Laura H. Esquivel estoy en todos lados. A huevo. Es omnipresente. Yo te comparto las de la colectiva, en Instagram estamos como arroba morras para morras y en Facebook tal cual, de morras para morras. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, oigan, de verdad, se los agradezco, espero tener otra oportunidad para tener otro espacio para seguir platicando. Estoy invitando siempre que rico, que rico venir a quejarse con un micrófono tan hermoso. Un micrófono abierto. El micrófono es adictivo. Sí. No, muchas gracias por acompañarnos, de verdad, creo que era una charla que hacía mucha falta y sigue haciendo mucha falta en muchas partes y de muchos otros temas que nos faltaron cubrir, pero por, creo que fue un muy buen primer paso. Muchas gracias al público que nos acompañó el día de hoy. Cualquier duda, pues ya saben dónde contactarlas a ellas o a nosotros y yo las canalizo a ellas porque yo experta no soy, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias. Suscríbete en Spotify ¡Suscríbete en Spotify!